Helado de banana y dulce de leche, uno de los clásicos, si los hay en las heladerías argentinas, un helado de banana a la crema con un veteado de dulce de leche. Para el mix, entonces, vamos a mezclar todos los productos que necesitamos, azúcar y el neutro, leche en polvo, tanto entera como descremada, azúcares, glucosa 30, dextrosa, azúcar, vamos a incorporar también el azúcar invertido y vamos a mixear. Por último, la nata y mixeamos. Entonces, abrimos nuestro pasteurizador y colocamos el mix dentro. Tenemos nuestro mix de banana, mix blanco de banana listo, entonces, vamos a colocar dentro del recipiente todas las bananas y vamos con un mixer a integrar. Si ya mezclamos banana con el mix, vamos a mantecar. Entonces, retiramos nuestro helado y vamos a ir intercalando un poco de helado, un poco de dulce de leche. Untamos, seguimos con el helado. Vamos a emplatar nuestro helado de banana con dulce de leche, un bochero, que vamos siempre a colocarlo en agua para ayudar a retirar nuestro helado. Y ahí, en un plato, de algunos trocitos de banana. Tenemos helado de banana con dulce de leche y unas bananas caramelizadas. No necesitamos nada más, tenemos un helado súper goloso y con un montón de técnica para que lo disfruten.